Analizamos el europeo, el clasificatorio, mejor dicho, para el europeo y también este preolímpico que arranca ya en Torrevieja el próximo jueves. Jorge Dueñas, Juan Carlos Solar, dupla de Eslovaquia, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Cansaos, cansados. Cansaos, pero un poquito ahí con el pecho para afuera, ¿no? Entre el billete continental y la gabarra, igual estáis crecidos, ¿eh? Bueno, la verdad es que el tema de clasificarnos ha sido muy positivo y lo de la gabarra, aunque no lo hemos podido vivir en directo, pues es un colozón de la pera, ¿no? Para nosotros el atleti es mucho y lo que se nota y se detecta en Bilbao es increíble. A mí es lo único que me mantiene en pie hoy, porque estoy doblado, es lo del atleti y las ofertas que me están llegando por alquilarme el balcón. Ya te digo, ¿eh? Ahí puedes hacer el agosto, ¿eh? Que se dice, ¿eh? Pues espero que sí. Espero que por lo menos venga con cerveza. Con que no me cueste, me vale. Claro, habéis dormido poco o nada, ¿no? Supongo, porque habéis estado viajando desde esta madrugada. Sí, sí. Salimos del hotel a las cuatro de la mañana para llegar a Bilbao al mediodía y, bueno, pues a partir de ahí yo tenía que hacer cosas laborales y acabo de llegar ahora a casa. O sea que bastante liados y, bueno, hoy esperemos que descansemos más a gusto y en nuestra cama. Eso seguro. Os libero pronto, pero quiero preguntaros por el final del partido, que estamos viendo imágenes de los últimos 20 segundos, que es una locura auténtica. Ese ataque en pasivo, el lanzamiento creo que de Lang blocado y luego el rechazo favorece, el gol, faltan apenas 11-12 segundos. Jorge, tú pidiendo el 5-1 en defensa, pero bueno, al final el empate servía, así que tranquilidad y, además, una imagen curiosa, ¿no?, sobre la pista y es que los dos equipos celebrando el pase. Sí, además, no estaba palabrado, o sea que no es algo que… Vamos, sí, fue un partido que yo creo que merecimos, yo creo sinceramente, creo que merecimos ganar. Lo que pasa que, bueno, pues tuvimos ahí dos, yo creo que dos bajones que nos penalizaron bastante, ¿no?, porque incluso cogimos ventaja de cinco goles en el primer tiempo y en el descanso nos fuimos abajo de dos, o sea, ganando de dos, perdón. Y en segundo tiempo también, más allá del minuto 15, 17, 18, me parece que fue, ganábamos de cuatro también. Bueno, yo estaba más pendiente, yo estaba más pendiente casi del directo de Eslovaquia que del de las guerreras por razones obvias y yo vi un momento 23-20 y dije, ya está, o sea, 23-20 ya está. Sí, falta de menos de diez minutos, estábamos 23-20, pero bueno, ahí se nos acumularon dos exclusiones seguidas y eso nos hizo que nos empatasen y ahí pues entró un poco el miedo, los nervios, también con varias situaciones muy claras de lanzamiento que se fallaron, yo creo que también acusando un poco el cansancio porque tuvimos que jugar con las jugadoras más determinantes, más minutos de los que hubiésemos querido y bueno, y eso nos penalizó un poco a llegar a un final de Caracruz. Pero bueno, tuvimos un poco la suerte o un poco el oficio ahí en esos momentos de acabar el partido empatando y sabíamos que no nos valía especular con el resultado de perder de pocos porque tal y como iban los resultados en el descanso no nos daban margen de poder pensar en goles generales y entonces, pues bueno, el punto yo creo que jugando contra un equipo como Ucrania que creo que es un buen equipo y con jugadoras mucho más experimentadas que las nuestras, pues es para felicitarnos y bueno, y haber conseguido el objetivo de estar en el europeo. ¿Hubiese sido letal no clasificarse para vosotros, digo? O sea, ¿era un objetivo mínimo que os exigía la Federación Eslovaca o no? Bueno, nos exigía, como todo, ganar el máximo número de partidos y lógicamente en un europeo que entraban 24 equipos pues sí que era un poco objetivo claro, ¿no? Y además pensando en que el siguiente europeo también se va a celebrar en Eslovaquia con lo cual, pues el mantener esa continuidad y un poco también yo creo que un plan de futuro para las jugadoras de Eslovaquia pues era clave, ¿no? El poderse meter ahí por tener una perspectiva no solo del medio-corto plazo sino ya tener una perspectiva un poco más larga, ¿no? De poder llegar a un europeo de 2026 en Eslovaquia que lógicamente no es para ganarlo, pero que sí que para las jugadoras jóvenes o para las jugadoras que están en la idea de selección pues les puede plantear un poco más el gusanillo dedicarse más de forma más integral en la selección, ¿no? Porque hemos tenido desde el principio muchos problemas de convocatorias con jugadoras de mil tipos, ¿no? De que tengo exámenes, ¿no? Que en esta concentración no me viene bien porque tengo cualquier historia aparte de cosas como pueden ser lesiones y bueno, y esta perspectiva yo creo que puede ser pues un aliciente importante para tener una continuidad con un grupo homogéneo que no lo hemos tenido en estos dos últimos años que ha sido pues muy complicado porque cada convocatoria teníamos que cambiar de jugadoras no hemos tenido una convocatoria estable nunca y bueno, y poderlo tener un poco estos dos europeos pues puede darnos cierta estabilidad Dice Roberto en el chat que estuvo discreta Bárbara Lange ¿Va a ser la estrella? ¿Tiene que ser la estrella de este combinado? No es que tenga que ser, ahora mismo es que es la jugadora de más experiencia y que juega más nivel tenemos otras dos jugando Champions pero con menor peso dentro del equipo con lo cual no es que a futuro, ahora mismo es la que soporta más peso dentro del colectivo sobre todo en el juego de ataque Tenemos los bombos ahí ya en pantalla 24 equipos, no vamos a especular mucho porque para esto todavía falta bastante pero bueno, al final hay cosas llamativas Portugal se ha clasificado también para el europeo y luego aparte van a estar Suiza también y Austria como anfitrionas aparte de las húngaras No sé, mira, aquí está diciendo Fintador Dice, ¿contra quiénes del bombo 2 y 3 os gustaría enfrentaros? En el bombo 2 está Alemania, España, Rumanía, Hungría, Suiza y Austria Me lo puedo imaginar Y en el bombo 3 están Eslovenia, Croacia, Polonia, Serbia, Macedonia del Norte, Islandia Yo es que todavía ni lo he mirado Ni lo he mirado ni lo he analizado Yo sé que nosotros vamos a ser un poco cenicientas y seguramente en el grupo que llegamos pues tengamos muchísimas dificultades para poder ganar cualquier partido Por eso te digo que... Sí, pero vamos, del bombo 2 Suiza, obviamente, te pides, ¿no? Pues hombre, sí, parece claro, Suiza... Claro Porque Austria ha crecido demasiado como para... Pero Suiza está en el bombo 2 Sí, supongo que por anfitriones Los tres anfitriones están en el bombo 2 A mí me parece esto... Me parece una manipulación exagerada del tema de la organización de los campeonatos No lo acabo de entender No lo acabo de entender porque a mí descuadra todo lo que es un criterio un poco más homogéneo de rankings Pero bueno, está claro que a nosotros pues si nos toca en un grupo en donde pueda estar en el bombo 2 Suiza o Austria y en el bombo 3 pueda estar Macedonia pues yo creo que vamos que el problema es que otros grupos van a estar pues con mucho más fuertes, ¿no? Bueno, pues te digo que a mí estos criterios que están teniendo ahora por organizadores que tienen tanto peso en los bombos me parece y luego además pensando en que ellos eligen también dónde van a jugar y pueden dirigir a los equipos dónde van a ir a jugar O sea, que ya pasó en el Mundial que los organizadores pusieron sus grupos decidieron quiénes eran los restos de los cuatro primeros incluso decidieron quién era un segundo con lo cual a España lo obligaban ya a estar en el grupo de Brasil Entonces, no lo sé A mí me parece que esto es un poco demasiado demasiado manipulado ya todo para dirigir el sorteo no sé me parece un poco no me parece muy equilibrado No, yo vamos si hay que elegir está claro que del 2 entre de Suiza y en el 3 pues no sé Islandia o Macedonia Macedonia del Norte Islandia serían los los más asequibles a priori claro, siempre Bueno ¿Qué opináis? Para nosotros cualquiera es más o sea que claro pero claro es que puede es que puede ser también el grupo yo que sé Noruega Rumanía Eslovenia que puede cambiar tanto claro de una cosa a otra puede cambiar tanto ¿Qué opináis de que España esté en el 2? También le puede tocar un grupo estamos hablando de lo mismo al revés o sea quiero decir a España también le puede tocar Condinamarca Eslovenia y República Checa por ejemplo en plan difícil No, es que a España le va a tocar un grupo duro seguro tal y como está ya la cosa le va a tocar un grupo duro seguro porque tienes que compensar que le va a tocar primera línea seguro muy fuerte Sí, sí, Noruega Dinamarca Montenegro Francia Suecia Países Bajos o sea uno de esos seguro Claro porque esto supongo que vendrá también del del último europeo el ranking del último europeo por eso les toca en el bombo 2 y claro y lo que viene en el bombo 3 pues puede tocar muy fuerte con lo cual pues claro estamos contando que Suiza y Austria que en teoría son más de bombo 3 o bombo 4 están en el bombo 2 Con lo cual ya no te los tropizas y entonces te va a tocar alguien del 3 que en principio es más potente y que el 4 esté chequeada pues también es un fregado Es que claro el 4 Y que le toque ya se ha complicado la vida Sí Tal cual Ya hablaremos de esto próximamente que todavía queda bastante pero El 18 es el sorteo Dime El 18 es el sorteo El 18 es el sorteo correcto y os quería preguntar porque el 16 de abril se va a decir dónde son los mundiales y el de 2029 no hay más que España de candidata así que imagino que el mundial 20-29 será en España Bueno Entonces ya tendrás un canal privado de televisión o qué Yo creo que tendré dos Tendré una plataforma con muchos Ya tienes entretenimiento para el 29 Vete preparando ¿Cómo veis eso? Bueno Pues si no hay más candidatos está claro Digo eso A ver que España organice un mundial para mí egoístamente es perfecto creo que siempre viene bien luego están los debates de si al final se crea legado o no se crea legado pero nos llama un poco la atención de que no haya tanta pelea como hace años para las sedes o sea hay muchas que solamente hay un candidato o candidata No sé es que están jugando tantas cosas en los nórdicos y en Alemania que el resto de países están quedándose un poco fuera de de campeonatos con lo cual pues es que quedan muy pocos sitios ahora mismo prácticamente casi todos los campeonatos europeos o mundiales están yendo todos a los nórdicos o a Alemania A mí me resulta chocante que pueda haber uno que sea organizado por cinco y otro que sea solo con uno que estructuralmente si la exigencia es tanta como para que la tengan que hacer entre cinco países luego se puede hacer en uno solo y no sé tampoco muy bien el criterio quiero decir si estuviese definido de alguna manera pero no sé si esto se reduce únicamente a influencias o a o a o a una mera subasta no tengo ni idea Veremos qué pasa preolímpico quiero preguntaros por el preolímpico vamos primero con el de España y luego hacemos un poco de pronóstico de lo que pensáis que que va a pasar en el resto también de preolímpicos hay doce equipos divididos en tres grupos de cuatro y los dos primeros de cada grupo es decir seis billetes olímpicos y ya hay otras seis selecciones obviamente que están clasificadas para para la cita de París Chequia Argentina Países Bajos jueves viernes y domingo como veis el preolímpico de España me imagino que no habréis podido ver demasiado de Lituania y Azerbaiyán pero tampoco sé si son baremo para medir cómo está realmente la selección porque República Checa ha recuperado de hecho a Verónica Mala que ya jugó el último partido de Champions y jugó ayer ayer otra vez las cuatro importantes que son Jerabkova Kolebova Mala y Sustatkova al final metieron 20 de los 25 goles contra Portugal es decir 80% de los goles son de esas cuatro jugadoras que fue un poco lo que le pasó a España cuando cuando salió perdiendo en el en el mundial ayer 55% de Kudladkova otra vez o sea me refiero al final parece que es eso o sea que las cuatro buenas rindan alto y que su guardameta pare si eso es así muy 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 difícil pero si falla algo de eso no sé si veis favorita a España hombre a mí me parece que la mayor pega está precisamente en que al ser una selección que basa el juego en pocas encontrársela el primer día es lo peor que te vamos hubieses firmado para tenerlas el último día que seguramente llegarían más más justas entiendo lo que pasa yo creo que esta tendencia ya la tenían antes y se conocía y sin embargo no fuimos capaces en su momento tampoco de compensarlo de alguna manera con lo cual yo creo que es que su juego es bastante coherente bastante natural no hace ninguna estridencia pero es muy sostenido a mí es una selección que me resulta muy sólida quiero decir no suele presentar esos altibajos que a lo mejor por ejemplo si presentamos nosotras no sé con qué tiene que ver pero yo creo que ya son más fiables las chicas de mantener un nivel coherente durante todo el torneo que el que podamos ofrecer nosotras ahora mismo Jorge Sí, lo que dice Juan Carlos un poco el equipo de Chequia en general es bastante de un rendimiento bastante estable y bastante fiable España entiendo que estos partidos pues sí que te dan cierta confianza pero no son medibles para saber el nivel en el que estás y para mí el mayor problema que puede tener este partido es pensar que bueno te estás jugando todo en esa primera jornada que vayas con una presión una mochila muy que te presione demasiado y que se vuelva un poco negativo el partido como creo que pasó en el mundial y eso nos lleve a tener exceso de ansiedad y a no controlar un poco más equilibrado es el mayor miedo que tengo en este partido que por otro lado es el primero no es determinante porque entiendo que los otros partidos también hay que ganarlos o sea hay que ganarlos o hay que hay que jugarlos todo el mundo está dando por sentado que Argentina es el más flojo pero también dentro de los flojos podemos entender que para mí es un equipo que hay que saberle ganar que no es un equipo como puede ser Paraguay es que Argentina Jorge llega el miércoles a Torrevieja o sea no se han concentrado llegan 20 horas antes de debutar pero bueno siempre compiten siempre luchan está claro que no te puedes descuidar y yo entiendo que el mayor problema que podemos tener es ese la necesidad como podemos afrontar el primer partido está claro que está claro que Chequia se juega todos los dos primeros días entonces bueno pues el mayor problema que pueden tener es el desgaste que pueden tener el segundo día con Holanda y al contrario España puede tener una yo creo que una carta en la baraja en la recámara que el último día jugando con Holanda depende como vaya el primer partido con Chequia pues o igual te estás jugando es el primero o segundo o te estás jugando meterte en el meterte en el en los juegos y Holanda puede estar clasificada dependiendo de como sea el averaje luego también yo entiendo que que Holanda es el equipo más fuerte pero tampoco me parece que sea Francia y bueno pues hay todavía esa opción lo que está claro es que el primer partido es muy 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 importante pero no es definitivo incluso si las cosas se durciesen mucho habría que vigilar mucho el averaje yo precisamente por todo lo que estamos comentando pienso que en el primer día el que tiene todos los huevos puestos en esa cesta es Chequia porque al día siguiente inmediatamente después de la pechada que suponga jugar con España va a jugar con Holanda lo tiene bastante o sea le atribuyo menos posibilidades a Chequia de sorprender a Holanda que no a España en el último día y con un posible ya una posible clasificación más decantada Chequia se lo juega todo el primer día esa sí que se lo juega absolutamente todo el primer día porque de perder con España a Holanda va a llegar tocadita porque además viene de que le apalice y yo creo que lo tiene bastante peor o sea depende mucho más de la primera jornada Chequia que nosotras a ver también lo que pasa con el tema físico como estáis diciendo porque claro estamos hablando de que las alturas de temporada en las que estamos y jugar tres partidos en cuatro días digo en caso de que pierda contra Chequia y tenga que jugársela contra Países Bajos sí sí muy determinante y lo del físico y precisamente por eso a mí me ha sorprendido un poco que España vaya solo con tres centrales defensoras en teoría de toda la lista que evidentemente los nombres bueno no vamos a hacer muchas cábalas porque todas las que están son o sea que no no hay pega lo único la lesión de Cesario que no lo sé que igual hubiese provocado lo que dices tú que hubiese estado en la 19 y no sé si hubiese quitado a una lateral o a una portera es que dos pivotes para subir todo el juego de ataque no me parece a lo mejor tan grave porque si lo repartes equitativamente pues bueno pues sería un partido y medio en tres días vale pero claro es que estas están llamadas a ser defensoras centrales también con Lara Lara se llevará todos los minutos de defensa de cada partido los 30 que haya pero es que las pivotes se van a comer 15 también más los de ataque llevan media hora cada una cada día van a defender también yo creo que en 5-1 yo creo que van a defender no sé no tengo ni idea pero 5-1 según como te vaya no sé si va a suponer incluso más gasto ¿tú dices en general Jorge o contra Chequia? contra Chequia pues puede ser yo creo que contra Chequia no sé si de principio pero durante el partido depende como vean las cosas pueden ir a 5-1 pueden incluso plantear si la individual ayer a Cova o una presión más profunda en esa zona no sé pero vamos que que en ese sentido yo creo que España tiene esas posibilidades de más variantes defensivas que le pueden provocar dificultar un poco más el juego tan organizado que pueda tener que pueda tener Chequia ¿qué opciones le dais a España de conseguir billete olímpico? yo un 70 yo un 70% yo no sé a mí lo único que me me genera cierta duda es que el partido se tuerza y que entremos en una espiral de estrés de nervios de ansiedad y eso nos provoque acumular más errores todavía eso es lo único que lo que más me preocupa en cuanto al juego si estamos un poco acertados yo creo que que lo tenemos que tendríamos que ganar o podríamos ganarlo jugando jugando haciendo un equipo un partido equilibrado no haciendo un partido brillante pero un partido equilibrado en el que no haya excesivos errores técnicos en excesivos ni que le hagamos demasiado buena a la portera de ellas yo bueno yo tengo dudas con el ataque de España no sé si si está supeditado a a lo que aporte Danila pues pues ha ganado en estabilidad pero es que eso es un poco lotería porque lo mismo las enchufa todas que se acelera y en fin quiero decir la estabilidad no es su mayor virtud puede ser brillantísima pero lo alterna con baches entonces para eso está Barbosa para eso está Barbosa sí sí y el oficio pero a Barbosa últimamente la he visto muy tocadita en lo físico en su equipo no sé cómo andará bueno en cualquiera de los casos yo creo que la mayor preocupación que tengo es por lo fluido que pueda llegar a ser nuestro ataque o que no se llegue a atascar en algún momento como nos pasa de vez en cuando porcentaje que no lo has dicho bueno no sabría cuantificarlo no tengo ni puñetera idea pero bueno ya sabes 63 con 87 está bien está bien en el torneo 1 Hungría Suecia Japón Camerún que dos se meten pues los dos primeros no creo que haya mucha duda ahí Japón ha generado bastantes dudas ahora en los partidos que ha jugado con Dinamarca no parece que llegue en el mejor momento y además y además creo que el último partido es el Japón Hungría con lo cual no es lo mismo que hubiese sido ese Japón Hungría igual el primer día que yo sí que hubiese tenido más dudas que jugarlo el último Japón por su forma de jugar y por el conocimiento de su juego es muy peligroso en la primera jornada y desde mi punto de vista va perdiendo un poco Hunch en las siguientes jornadas y en el 3 Alemania Montenegro Eslovenia Paraguay Alemania seguro y Montenegro eso sí que es valor seguro y luego pues vamos a ver lo que pasa en el último día que puede ser que puede ser una guerra jatricida y por un lado yo sí que le doy un poco más a Montenegro por ese espíritu competitivo que tiene pero creo que calidad en sí igual tiene más Eslovenia yo creo que también por hombres Eslovenia yo creo que es mejor pero el espíritu ese de Montenegro es lo que 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 se juegan yo creo que si hace falta que caigan un par de Eslovenas caerán pero Montenegro sale con el cuchillo y alguna se lleva por delante pero se clasifica Pues veremos quién acompaña Francia Dinamarca Corea del Sur Angola Brasil y Noruega que ya están en París esperando a los otros seis vaya locura va a ser la lista de París y al final España va que esperamos que sí porque la gente ya estaba diciendo que de la 19 que si me falta esta que si me falta tal pues cuando sea en 14 verás Bueno igual lleva 15 o 16 Perfecto Puedes ir pero me refiero que al final son 14 Pero inscritas sí Claro Pero eso es perfecto porque es que estás o sea aquí el mayor problema es que no estés entonces sí que la lista es corta de más fácil de hacer Hombre está claro está claro está claro Eso eso siempre pasa en los Juegos Olímpicos al ser tan reducido pues tienen muchos problemas y va a haber siempre controversias con va a haber controversias con los jugadores o jugadoras y va a haber controversias dentro del público en general y de los aficionados está claro imagínate pues los chicos pues lo que va a poder pasar ¿no? ¿Tú crees que que Jordi Rivera no tendrá también que darle mil vueltas a la cabeza pensando en que tiene que coger igual y llevar a Gedeón y a y a Viram a ver que eso se ha pasado a vosotros quiero decir también que no hace falta que hablemos de Rivera ni de Ambrose que es que ya no lo habéis pasado nosotros hemos tenido también pues un momento claro en la selección española o incluso con Brasil al final al ser un número tan reducido alguna jugadora que las que han estado siempre porque suelen llevar 16, 18 jugadoras pues se va a quedar fuera entonces es una pena pero pero bienvenido sea en el sentido de que estás en los juegos la pena es esa que normalmente al ser tan reducida la lista acabas quitando gente que es muy habitual y entonces es muchísimo más traumático sí está claro de estas formas yo creo que la última jornada se trata de que veamos una estampa como la de Guadalajara en su día que los dos del último partido los dos estaban clasificados y los dos a celebrar y de eso se trata pues sí pues sí la lista de Londres la hicisteis bien la de Tokio la de Río no tanto aquí queda un análisis de lo que tiene que ver con el preolímpico de las guerreras gracias